Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Porque en realidad somos nosotros, usted ve que México es el peor México que hemos jugado, Panamá fue un desastre también, que nos tuvo haber metido un montón de goles y que no lo hizo. Hola mi gente que tal, bienvenidos a su canal a lo mexicano, tras el término de la primera fase de clasificación para el próximo Mundial de Qatar 2022, y que se está poniendo interesante en todo el mundo, la selección mexicana, que no conoce la derrota en las eliminatorias, suma 7 puntos en 3 partidos del octogonal, que otorga 3 boletos directos y la posibilidad de un repechaje intercontinental. Panamá, por su parte, es tercero con 5 unidades, empatado con Canadá, que además goleó a El Salvador, por otro lado la selección de Costa Rica suma solo 2 puntos, así desatando el enojo de los periodistas ticos, como siempre minimizando el tri, mencionando que ellos jugaron con el peor México y así perdieron. Chicos antes de comenzar no se olviden suscribirse y activar la campanita, sin más comencemos. Sabemos que estamos comprando todos los números de la rifa para que no fuera así, o sea, tendría que pasar un milagro, pero tendríamos que sobreponer a muchos obstáculos, que nosotros mismos nos hemos puesto desde hace más de 6 años, 7 años, y hablo yo otra vez de la formación de los chicos, etcétera, etcétera, de un cambio generacional. Entonces, estamos teniendo absolutamente todo para pegarnos un balazo en los pies, porque en realidad somos nosotros. Usted ve que México es el peor México que hemos jugado. Panamá fue un desastre también, que nos pudo haber metido un montón de goles y que no lo hizo. Y hoy Jamaica es un equipo que realmente no tiene, en otros tiempos no tendría la posibilidad ni siquiera de competir con nosotros. Entonces, olvidémonos de lo que pasa afuera, yo creo que es desafortunadamente el cúmulo de... ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo, Stinger, estoy con un sinsabor, porque le creé el discurso a los jugadores, como pocas veces lo hago, de que en Copa Oro eran los experimentos para venir, que cuando viniera la eliminatoria íbamos a mostrar otra cara distinta, que las distancias se habían acortado, pero en la eliminatoria las cosas iban a cambiar. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en Panamá? ¿Qué pasó contra México? ¿Qué pasó hoy principalmente? Principalmente, es que no puede ser posible y que, por ejemplo, Francisco Calvo le eche la culpa al campeonato local. Que a uno le dé una esperanza para lo que viene en octubre, chiqui. Realmente hay muchas cosas que trabajar y más que todo en la parte mental, en la parte del... Vamos a ver, es que el poco trabajo... La tradición tiene un psicólogo deportivo, lo trajo Suárez también a su equipo. Me imagino que debe tener sociólogo, psicólogo, debe tener de todo para sacar eso adelante. Poco tiempo, hay que ser claros, y como dice Justin, hay que pensar en nosotros, porque si es cierto, si usted vuelve a las otras selecciones, creo que fuera de El Salvador, las demás están un poco mejor encaminadas a lo que quieren. Fuera de Panamá, que contra nosotros fue más desordenada, más empuje que otra cosa. México está mejor que nosotros, aunque comparto lo de Justin igual, no es el México de siempre. Honduras tiene una nueva camada de jugadores, que realmente lo viene haciendo bien, que han invertido tiempo, que han trabajado, y que ahora están creciendo y jugando en otros equipos. Estados Unidos está por encima de todos, me parece. Comparto también, y no es que me acomode a lo que dice Justin, lo comparto en que no todo es Suárez, no todo es culpa de él. ¿Jugadores y dirigencia? Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que... El milagro, no sé si un milagro, pero tiene que cambiar muchas situaciones. Yo quiero mencionar algo, también es cierto, los jugadores tienen su cuota de responsabilidad, pero si en no sé cuánto tiempo han pasado tantos entrenadores, con diferentes sistemas, con diferentes compañeros, hoy estoy con un entrenador y el que tengo a la par jugando es Alonso, mañana estoy con otro entrenador que tengo a la par, no es Alonso, ya si no es el Chiqui, y pasó mañana voy a estar con Pablo, y jugamos con dos puntas. O sea, a eso yo no estoy salvando a los jugadores tampoco, insisto, tienen una cuota de responsabilidad. Y tampoco es que, bueno, es que se le dan las condiciones. Yo no vi a ninguno caminando, yo no vi a ninguno no metiendo el pie, o con miedo. ¿Verdad? Sí, los vi muy temedosos, muy nerviosos. ¿Iseguros? Muy inseguros, por supuesto, por todo lo que se ha trazado desde hace algunos meses para acá, ¿verdad? La sequía de ganes que se tuvo, y la no claridad en el fútbol. Hoy era un partido espectacular para tomar confianza, que fue lo que hicieron al principio. Lo que le puedo achacar yo, digamos, hoy a los futbolistas o en estos partidos, es que cuando estábamos montados en nuestro fútbol y que nos vimos bastante bien, no tuvieron esa madurez para seguir sobre esa seriedad de juego y, como decimos nosotros, jugando con el librito, ¿no? Es lo único que yo puedo achacar, ¿por qué? Porque dentro de la cancha tomamos decisiones que hicieron que Jamaica tuviera, o reviviera, porque la verdad que lo teníamos contra las cuerdas, revivió hasta el punto de que también nos golpeó y salió con su color, ¿o no? Al día de hoy yo veo a la selección lastimosamente fuera del mundial y estamos recogiendo el fruto de lo que sembramos, porque sembramos un proceso inexistente y de último momento han habido demasiados cambios, entrenadores, jugadores, como dice Justin, y simplemente estamos recogiendo todo lo que se sembró durante no sé cuánto tiempo, ya usted dijo cuatro, seis años, no sé ellos, y me parece que lo difícil ahorita es cómo hacemos para que suceda ese milagro, porque sería un milagro. Necesitamos cambiar muchísimas cosas para poder ir a ganar a Estados Unidos, ganar aquí, o por lo menos empatar en Estados Unidos, empatar en México y ganar los siguientes partidos acá en Costa Rica. Yo lo veo al día de hoy muy difícil y yo sé que Joss dice que, bueno, que no se le puede echar toda la culpa al entrenador, pero sí, así como entrenador y jugadores y la dirigencia, todos evidentemente tienen su cuota, pero a mí lo que más me deja insatisfecho es ver que a veces la lectura de partidos no ha sido la adecuada. Puedo estar con Alonso de que diga que estamos fuera de Qatar, pero donde me duele y me cuesta pensar es que jugar de fútbol no se puede olvidar de lo que hace. O sea, la infanilización, sacar un buen centro, un buen regate, ¿sabes cómo se pierde la pelota tan fácilmente? Puedes estar con cualquier entrenador, pero la idea de juego y la idea tuya, con la que naciste, con la que fuiste sacándole los mayores provechos, no se te puede olvidar jugando en Panamá, jugando contra Jamaica, un equipo C de Jamaica. Estoy pensando que vas para un Mundial, capital. Claro, porque no han tenido la oportunidad de ir a jugar una Copa del Mundo. A ver, se corre, se esfuerza, se traba, se barre, se compite, se combate, pero a la hora de tener la pelota para ahí como que la selección, no sé, o sea, voy a decir, hoy Brian en algunos chispazos termina siendo un jugador como que distinto. Pero no fue el Brian contra México. Claro, con un montón de, pero bueno, toquemos el Brian en general, ¿no? El de México, en Panamá entra muy poquito. Pero a veces un jugador que viene teniendo algunos minutos en la liga y con un poquito de cosita ya queda hasta mejor parado que otros que juegan todos los fines de semana. Y son más jóvenes. Igual sí. Pero es un examen de conciencia, entonces, hoy cuando salen del estadio nacional, porque ni en bus se van a ir, se van a ir cada uno ya en su carro, porque acaba la concentración. Tiene que haber un mía culpa, un análisis. Yo no sé si eso lo hacen ustedes, cuatro que jugaron en la primera división en selección nacional, los cuatro, dicho sea de paso, si se hace un autoexamen de conciencia. Si usted sale para su casa, chiqui, y usted va yo manejando hacia Cartago y decía, hoy no, hoy tengo que madurar en eso. Y tiene que haberlo, siempre lo hay. Yo creo que el jugador cuando le va bien y cuando le va mal, obviamente cuando le va bien es poco lo que se analiza porque disfruta el momento. Cuando le va mal, yo creo que a todos nos ha pasado, ha sido como un martirio, ¿no? De pensar que no lo hice bien, que quizás no voy a estar en la próxima convocatoria, etcétera. Mil cosas. Me preocupa lo que dice Pablo, porque yo también vi a Brian correr más que otros jugadores. Y no es correr, sino sobresalir, querer la pelota. Yo vi a Duarte, ya estoy hablando de dos personas o de jugadores que han jugado dos mundiales. Y los que no han jugado mundial no tienen esa hambre, no tienen esa ambición. Eso sí me preocuparía. Lo que sí estoy de acuerdo es que Costa Rica está, contrató a Luis Fernando Suárez para ir al mundial. Si no, entonces contratamos a alguien para que haga un proceso de seis años. Entonces no puede haber el discurso ese de que, bueno, vamos mejorándolo. No, tenemos que ganar y tienen que estar los mejores, los que mejor jueguen el campeonato y los que mejor jueguen afuera. Punto.